de la Universidad Autónoma de las Américas Centro Democrático María Paulina Aguinaga. Esto dijeron en relación a si es un acierto o un desacierto que se haya dado esta venta, la de parte del Gobierno Nacional, pero también la que se discute en el Consejo de Medellín con las acciones que EPM tiene en la generadora. Me permitiré con fundamento en la posición ya conocida de la Procuraduría ampliar las razones que tuvo la Procuraduría para señalar como una transacción inconveniente. En mi concepto es un desacierto, pero yo creo que el mejor amigo de la razón es el tiempo y solo el tiempo nos dirá si se tomó de verdad la mejor decisión. Recordemos que precisamente mañana en el recinto del Consejo de Medellín se dará el último debate en el que los concejales deberán votar a favor o en contra de la venta del 13.14 de acciones que tiene EPM en Isagen y darán vía libre o no a la venta de estas acciones. Información desde el sector de Laureles. Ustedes en Estudio con Más Teleantioquia Noticias. Muy buenas noches. ¡Gracias!